¿Qué dirían? Si les pudiera decir, si les pudiera mencionar que podemos ayudar a Sony, que podemos interactuar en el mundo de Sony con nuestras propias manos para ayudarlo y salvarlo de toda esta destrucción, de toda su perdición Pues dirían ¡Mr. Matter! ¡Es clickbait! ¡Es clickbait! Pues no amigos, no, no es clickbait, esto es un ROM hack en el que vamos a poder ayudar a Sony con nuestro propio mouse, con nuestro propio ratón Y vamos a poder interactuar con los enemigos, vamos a poder destruirlos, vamos a poder tomar las cosas y dárselas a Sony, así que va a estar súper, súper genial Y vamos a comenzar con esto amigos, vamos Vamos hacia arriba y ¡pam! Le damos duro, le damos duro Venga, trabajo en equipo, eso es, trabajo ¡Oh! ¡Amigos! ¡Wow! Amigos, no se puede hacer espindas en el Sony clásico, en el de Sega Genesis no se puede Que estamos jugando ahorita en la versión de Sega Genesis Pero así que podemos darle, le podemos dar click a Sony y lo empujamos, amigos, miren ¡Oh! ¡Para! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Sonic, listo, que me ayudes! Digo, cursor Miren amigos, lo podemos Detener Lo suficiente Es muy difícil amigos, necesito dos cerebros para esto ¡Oh! ¡Me he perjudicado a mí mismo! Esto es muy difícil Es muy difícil para mi cerebro Quizás, amigos ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡La batalla de baile final! Contra Sonic.exe Reunión de emergencia Se supone que es un juego comedia, es un juego para hacer re... ¡Uh! ¡No, no! ¡Se supone que el Brogdon y el Junkers! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me morí! ¡Yo también! Creo que estoy... ¡No! ¡No, señor Sonic! También se murió conmigo ¡Gregory! Esto se gana tu elkeando Ahí está ¿No es el camino superestrella? Así es Este es el camino Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque es tan coreano Pero, Sonic No puedes usar tu supervelocidad, ¿eh? En esta dimensión no hay velocidad ¿Qué? ¿Y mis patitas? Tus patitas son normales hoy ¿Qué pasa? ¿En esta dimensión no podemos morir? Sí En esta dimensión parece que somos inmortales ¿Eh? A ver A ver Haz vent ¿Cómo va a eso? Solo tengo que decir que... ¡Corran! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No! Bye, have a great time Superestrella Están solos ¡Me muero el juego! ¡Súperestrella! Justo entonces ¡Ah! ¡Me morí! Señor Sonic no lo logró Podré volver al de mi dimensión, Gregorio Así es ¡Uy! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¿Me voy? ¿Se puede activar de nuevo la lava? Estoy muerto ¡No estoy malito! ¡Ah, sí es cierto! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me pagas! ¡No! 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 Cuando quieras, cuando quieras Cuando quieras, cuando quieras ¡Cuando quieras, Wichu! ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás...? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué piensa, Jake? No puedo Necesito comida para el cerebro Te vas a morir ¡Ay, no, 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 no! ¿Por qué no saltas? ¡No puede ser! ¡Bebé morirá de inanición! ¡Ay, ya está la meta! ¡Sí! ¿Y qué? ¿Es bueno? ¿Que sí es bueno? ¡Ay, es el hipo, tío! ¡Ay, es el hipo, tío! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¿Ya lo entendiste, Sean? ¡Cinco! Están abrazando Tengo frío, tío, arnaco ¡Ya lo verás! ¡Ostras! ¿Qué te parece esta transformación? Muy... Muy... ¡Chatarra! ¡Chatarra! Al menos estoy más alto que tú ¡Ah, entonces vamos a jugar con transformaciones! ¡Bien! ¿Tú qué farás? ¿Qué? ¡No puede ser posible! ¿Super Sonic? ¿Cuándo conseguiste las siete esmeraldas del caos? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me estoy sentidando! ¡No puede ser posible! ¡Ah! 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 ¡A veras! ¡Este super golpe! ¡Ah! 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 Los cuales son muy terroríficos! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Se va a comer a Jesus! ¡Jesus, corre! ¡Jesus, corre! ¡Pero no se cae rápido! ¡Qué bonito! Está usando el trampolín. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Miren, vamos a ver qué le pasa a este Sonic.exe cuando se ponía. ¡Saltó! 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 Noquea a los personajes aparentemente, a los Sonic.exe. Así que podría ser los de utilidad. ¡Aquí se le ha tocado un pilote! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa cosa, hombre?